¿El plan Milley es una hiper y luego dolarización? Se disparan dos preguntas inquietantes. ¿Se puede tener bajo control una hiper decidida o fogoneada? ¿O es un Frankenstein que puede tomar un curso inesperado e imparable? Y la otra cuestión es si la dolarización con la que insiste, volvió a insistir Milley en el debate, en el último debate presidencial, ¿es posible? ¿Qué piensa Wall Street de esta idea de Javier Milley dada las circunstancias argentinas actuales? Bueno, vamos a pensar esas cuestiones con Guillermo Mondino. Guillermo Mondino es economista con base en New York. Muchísimas gracias, Guillermo, por estar hoy en La Repregunta. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, Guillermo es economista por la Universidad de Córdoba y es doctor en Economía por la Universidad de Yale y tiene una particularidad muy interesante que conoce el mundo del Estado argentino porque fue parte de la gestión de Domingo Cavallo y, por otro lado, es profesor en la Universidad de Colombia y tiene una larga, vastísima y respetadísima trayectoria en el mercado latinoamericano, en, por ejemplo, Barclay, en grandes instituciones financieras, en el mercado financiero. Fue jefe de mercados emergentes en Barclay Capital y también en el City, ¿no? Así que muchos, muchos sombreros en este economista y además, bueno, una particularidad, Mondinos, un apellido que resuena mucho en el debate político actual por Diana Mondino. Diana Mondino es hermana de Guillermo Mondino. Primera pregunta, ¿cómo son esas mesas familiares en el debate económico? Mira, normalmente cuando se habla de temas económicos se habló en general antes de que Diana asumiera este rol político y siempre hemos tenido mucha coincidencia en los grandes lineamientos de lo que hay que hacer con la economía argentina. Desde que ella asumió este rol político ha habido menos oportunidades de tener conversaciones en la mesa familiar y medio que nos concentramos en hablar de otros temas más que de las propuestas políticas específicas del momento. Así que la relación con ella sigue siendo excelente, pero hablamos un poco menos ahora sobre temas económicos que antes de que ella asumiera este rol. Está bien. Guillermo, la semana pasada, bueno, enorme preocupación por la corrida cambiaria y el impacto que puede tener eso también en una corrida de depósitos. Inquietaron las declaraciones de Javier Milei en relación a jamás en pesos, jamás en pesos, es decir, no tener pesos en el banco y también la idea de que el peso es excremento, ni siquiera sirve para el abono. Bueno, cuánto, a ver, como tu historia tiene, también te da protagonismo en esos años 90 del menemismo, claramente remitió este episodio al dólar recontra alto del que habló Guido y Tela meses antes de que Menem ganara las elecciones y luego asumiera, el dólar recontra alto que se venía, que contribuyó a la hiper de Raúl Alfonsín. ¿Cuánto de este, bueno, incentivo que Milei le puso a la crisis que tiene este gobierno se parece al incentivo que le pusieron las declaraciones de Guido y Tela en aquel momento? Bueno, mira, yo creo que Argentina ya venía con un problema y venía con un problema generado fundamentalmente por dos fuerzas que confluyen en lo mismo. Por un lado tenías una enorme irresponsabilidad por parte del gobierno en el manejo de la política macroeconómica a través de la política fiscal, con una situación fiscal desbordada, con una situación monetaria donde está, lo único que hace es imprimir dinero para financiar al fisco y donde a su vez hay una inconsistencia con la política cambiaria, donde tenemos reprimida el tipo de cambio oficial y crecientemente vamos canalizando áreas hacia el tipo de cambio libre, por lo tanto el tipo de cambio libre naturalmente tiende a subir. Entonces tenemos una enorme inconsistencia macroeconómica, pésimamente mal manejada, es difícil pensar que puede estar peor manejada que lo que está manejada por el ministro Massa. Entonces esa es la situación de fondo, la situación fundamental de Argentina. Sobre esa situación de fondo, declaraciones poco felices no hacen sino atizar el fuego, digamos. Y las declaraciones poco felices son simplemente señal de inmadurez, de irresponsabilidad, de ninguna manera era necesario decir el peso no sirve ni para incremento, de ninguna manera era necesario salir el lunes a atizar la situación diciendo que saquen los depósitos a plazo fijo de los bancos. Simplemente bastaba con decir que la política macroeconómica es mala, que es inflacionaria, que por lo tanto aquellos que tienen pesos terminan pagando el impuesto inflacionario, pero no generando el fantasma de una corrida como el que terminó generando Millet. Por lo tanto la irresponsabilidad, acá lo que hay claramente es enorme irresponsabilidad en el manejo y en la emisión monetaria e enorme irresponsabilidad en la emisión de palabras por parte de Millet en esta circunstancia. Entonces lo que tenemos es que estamos enfermos de emisión, palabras y monetaria. Ahora, Guillermo, comparado con aquel año 1989, una comparación posible es que, bueno, la debilidad del gobierno y de la economía argentina en ese momento, las palabras de Ido y Telen en esa oportunidad tienen el mismo rol que las palabras de Millet en esta debilidad del gobierno. Si no hubiera un gobierno débil, las palabras de Millet no generarían tanto impacto o las de Ido y Telen en su momento. Yo creo que tiene mucho impacto, no por la debilidad tanto del gobierno, sino porque Millet es el candidato que en las encuestas parece ser el que va adelante, el que tiene más chances de pasar al balotage. Entonces, las palabras de Millet no hacen sino consolidar esta imagen de que vamos a ir hacia una dolarización desordenada porque no hay dólares y que esa situación va a significar un salto del régimen del tipo de cambio. Porque si lo que Millet estuviera diciendo es, miren, vamos a sustituir el peso por el dólar al tipo de cambio de hoy, no habría corrida contra el peso. La gente se quedaría en peso porque en total mañana le van a dar dólares. Acá lo que ocurre es que todo el mundo anticipa y Millet sugiere de que como no hay dólares vamos a tener que dolarizar un tipo de cambio recontra alto, para usar las palabras de Guido, y ese tipo de cambio recontra alto significa que la gente se anticipa, no quiere que lo licúe hoy. Entonces, esta es la dimensión, para mí, del problema. Es decir, lo que esta declaración de Millet sugiere que es su decisión de política económica en caso de que él llegue a la presidencia. Días antes de estas declaraciones del lunes, el Mar del Plata sostuvo otra cosa, muy en línea, que es que cuanto más alto esté el precio del dólar, más fácil es la dolarización. Esta idea de una hiperinflación como el paso inicial de una política económica que luego llega con la dolarización, ¿es controlable un efecto como es el de la hiperinflación para lograr un objetivo ulterior, la dolarización en el caso de Millet? Suena realmente delirante, que voy a generar una hiperinflación para estabilizar. Es decir, como que hay un enamoramiento con el instrumento, y entonces yo lo que genero es la hiperinflación primero, que es como, me voy a pegar un tiro en la sien para después renacer como un objeto deseado. ¿Qué sentido tiene? Lo lógico sería tratar de evitar que caigamos en la hiperinflación, tratar de transitar este periodo tan complicado como el que está gestando esta pésima administración de política económica que nos está legando masa, y que eso, entonces, si él contribuyera con cierta racionalidad, bueno, a lo mejor evitaríamos la hiperinflación. La verdad es que me parece muy irresponsable la idea de decir hiperinflo, la voy a controlar esa hiperinflación, la voy a administrar con precisión, como si tuviera el control absoluto de la situación, y luego voy a poder estabilizar con bajos costos, como si fuera una cosa muy sencilla. Y la realidad es que no es así, ni la dolarización es de bajo costo, ni las reformas que hacen falta luego para que la dolarización funcione son fáciles de hacer, y la hiperinflación es devastadora, es devastadora política, socialmente y económicamente. Entonces, me parece un delirio todo este cóctel de política en el cual nos están metiendo. Es decir, hay... Perdón, sí, tal vez. No, por favor, Guillermo, te escucho. No, yo iba a decir, hay un elemento en el cual uno podría decir, quizás la hiperinflación ya era inevitable. Supongamos que la hiperinflación era inevitable. Entonces, si la hiperinflación era inevitable por el mal manejo económico, uno de los que trata es de generar las condiciones para que sea lo más digerible posible. Y entonces avanza ideas y propuestas que hagan que esa hiperinflación sea lo más digerible posible. No va a echarle nafta al fuego para que todavía sea peor, para que sea más anticipada, para que sea lo más dura posible. Acá la sensación que da, o que me da a mí, es que lo que mi ley está intentando hacer es que explote la hiperinflación lo antes posible. Él es como que hubiera ya llegado a la conclusión de que la necesita. Entonces quiere que lo explote lo antes posible para que le exploten las manos al gobierno actual para que no le eche la culpa a él. Pero eso es, de vuelta, me parece una decisión de política bastante irresponsable porque estas cosas tienen muchas y muy serias consecuencias sociales, políticas, disolución, de desencanto de la sociedad que hace muy difícil luego la gestión de la política económica en los próximos cuatro años para el que sea. Claro. ¿Hay algún país del mundo que haya hecho esa apuesta de hiperinflar la economía buscando otro objetivo? ¿Se dio alguna vez eso? No que yo conozca. Estas hiperinflaciones quirúrgicas como las imagina mi ley, no las conozco. Conozco casos muchos de hiperinflaciones o pseudo-hiperinflaciones en las cuales, bueno, se cae ahí porque la política económica era muy mala y se tratan de resolver. Pero no conozco ningún caso donde lo que se haya es tratado de fomentarla y de forma tal de administrarla luego, como digo, en una forma quirúrgica. Pareciera que ellos creen que es una cirugía que ellos van a poder controlar, que ellos tienen el bisturí y que ellos son capaces de administrar los detalles para que esto fuera poco doloroso. Y rara vez es así. Por más que a lo mejor consigan bajar rápidamente la inflación, las consecuencias son insospechadas. Es un Frankenstein, como decías vos al comienzo. Estás despertando un Frankenstein. A lo mejor crees que lo podés armar, a lo mejor vos tenés acceso al cerebro, al cuerpo, a las condiciones, a la capacidad de dar el shock eléctrico. Pero cuando despertaste el monstruo, es muy difícil de saber cómo lo controlás. No lo conocemos los economistas, por lo menos. Ni, por lo que entiendo, los politólogos y los sociólogos saben en qué puede llegar a ocurrir en estas circunstancias. Pero entonces la pregunta es, dado esta crisis actual que se profundiza con este gobierno y un candidato ministro que está de alguna manera instrumentalizando la economía como un factor de su campaña política, ¿qué chances hay de frenar el camino hacia la hiperinflación? Está por un lado fogonearlo, no hay que fogonearla. ¿Qué chances hay de que se frene de camino a diciembre cuando asuma un gobierno que no sabemos cuál va a ser? Mira, sí, lamentablemente el Congreso, que es quien debería tener un rol activo en frenar esto, pareciera estar operando en la dirección opuesta. Ayer, con la votación en el Congreso de las medidas estas de devolución del IVA a partir de... con la votación de la ley para partir del 1 de enero, que te dan una pauta de que hay una irresponsabilidad fiscal y macroeconómica muy grande. Esta ley fue votada por el gobierno, por algunos partidos provinciales y por los libertarios. Y es devuelta una muestra de irresponsabilidad política dadas las circunstancias y las situaciones en las que estamos. Entonces, si no funcionan los sistemas de controles, digamos, de checks and balances, de poder controlar al Ejecutivo, y el Ejecutivo lo que nos está plantando es una situación básicamente inmanejable hacia el futuro. Este tipo de situaciones, digamos, estas votaciones que han ocurrido en las últimas semanas de... Ganancias, claro. ...de IVA, etcétera, son claramente en una dirección opuestas a las que podrían llegar a facilitar acuerdos financieros para que el año que viene poder ganar acceso a mercados y a financiamiento con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario no va de ninguna forma a darnos apoyo que va a ser indispensable. Entre diciembre y enero tenemos 5.000 millones de dólares de vencimientos con el Fondo Monetario y no vamos a tener un programa después de haber votado estas cosas. tenemos 1.500 millones de dólares de vencimientos con los mercados de cupones que no los vamos a tener para pagar. Es decir, acá estamos creando condiciones por las cuales no solamente vamos a tener hiperinflación, sino que probablemente vamos a tener muy serias dificultades en nuestras relaciones financieras con el mundo. no quiero llamarlo default porque puede haber otras soluciones pero sí muy serias dificultades y si están apostando a que el mundo nos va a dar los dólares para la dolarización en medio de esas dificultades es muy difícil que nos lo den. Entonces, me parece que hay mucha irresponsabilidad, mucha inopía que por ganar un voto, por no pagar el precio de aparecer como el único responsable en el sentido de comportarse responsablemente y vamos a pagar un precio muy muy alto a la hora de gestionar la economía en el 2024 y esto va a ser muy complicado. Por eso es que los bonos valen lo que valen en el mercado, por eso es que las expectativas están tan derruidas con respecto a Argentina. Guillermo, uno de los temas es si eventualmente las elecciones las gana Javier Milley que en principio es el favorito en este momento y se diera esa voluntad de dolarizar de dónde sacar los dólares. Milley ha hablado de que se necesitan 30 mil millones de dólares, en un momento 60 mil, ahora ha dicho últimamente que se necesitan 40 mil y sostiene que hay fondos de Estados Unidos que están listos para aportar ese dinero. Cuán creíble es esa versión de acuerdo con tu experiencia y con lo que conoces de cómo está viendo Wall Street el panorama argentino. Imposible es poco. No existe. No existen. Esos recursos no existen. No hay nadie dispuesto a poner financiamiento en este momento para la dolarización en Argentina. en ninguna circunstancia y en ninguna condición financiera que hoy se pudieran plantear hay demanda para proveer el financiamiento del cual está hablando Milley. No se lo va a proveer los mercados, no se lo va a proveer el fondo monetario, no se lo va a proveer el tesoro, no se lo va a proveer el Banco Central de China, no se lo va a proveer ningún fondo soberano del resto del mundo. No en la magnitud de la que estabas hablando. No en 30, 40, 60 o lo que sea de miles de millones de dólares. Puede ser que le provea una línea de financiamiento de forma tal de que Argentina no caiga en default con el fondo. Puede ser que le provea una línea de financiamiento de forma tal de que Argentina pueda pagar los cupones de la deuda, 1.500 millones inicialmente. Puede ser que le provea una línea de financiamiento por chauchas y palitos como para permitir al próximo gobierno comenzar a operar. Pero no estamos hablando de los órdenes de magnitud necesarios para poder iniciar una dolarización como la que ha sugerido mi ley. Por eso, porque él es consciente de que no están esos dólares, él sabe de que no están esos dólares, los enviados que vinieron a Estados Unidos se volvieron con las manos absolutamente vacías y en condiciones bastante sopapeados, digamos, porque se encontraron con enorme reticencia a apostar a estas medidas, a estas ideas que traían. De forma tal de que aquí él sabe eso, por lo tanto, de ahí surge la idea de que si voy a tener pocos dólares, muy, muy pocos dólares, igual el tipo de cambio va a tener que ser muy, muy alto. Claro. Pero bueno, entonces voy a generar la hiperinflación con tal de dolarizar. Pero una hiperinflación que no, de una escala que no hemos conocido. Así es. Es al revés. Él, lo que tiene que decir es quiero cuanto menos inflación posible es mejor para que de esa forma yo pueda implementar otro esquema o el esquema que sea necesario para poder estabilizar. No es enamoramiento con el rótulo de dolarización. No es que la realización sea la panacea en sí misma. Es un instrumento. Es un instrumento que puede funcionar bien en ciertas circunstancias pero que en las circunstancias argentinas va a funcionar probablemente va a generar muchos costos. No, y aparente y por lo que decís no se puede hacer. Otra versión es que el fondo BlackRock, fondo buitre caracterizado de esa manera en parte de la opinión pública como hace apuestas de riesgo para ganar en situaciones de estrés económico y financiero estaría dispuesto a llegar a la Argentina con esos dólares que se necesitan. ¿Cómo ves esa posibilidad? ¿Qué se dice en Estados Unidos? Está todo mal de esa definición Luciana. BlackRock no es un fondo buitre nunca lo fue ni lo será. BlackRock es una gran institución financiera en tamaño en prestigio y en forma de operar. No operan en casos de entrar en casos de extremo distrés de extremas pensiones económicas por el contrario son bastante conservadores a la hora de administrar sus recursos. Es un fondo que ha participado en el año en el 2018 en Argentina proveyendo financiamiento porque creyó porque estaban invertidos en Argentina y creyeron que Argentina tenía una una solución de esa participación en el 2018 se quemaron le fue mal se arrepintieron de haber hecho eso luego terminaron liderando el comité de reestructuración de la deuda de forma tal de contribuir a facilitar la reestructuración de la deuda tan mal administrada por el ex ministro Guzmán y terminó siendo y termina siendo que ahora creemos que BlackRock va a volver a entrar en Argentina a proveer financiamiento en condiciones raras esto te lo garantizo es imposible es imposible yo soy amigo personal de quien administra el área de renta fija de BlackRock no existe esa posibilidad con BlackRock no es correcto es decir todo eso está mal igual que BlackRock cambiémosle el nombre llamémoslo Pirulo lo que quieras no hay nadie nadie dispuesto a poner fondos de esa envergadura como para poder hacer una poder llevar adelante una dolarización eso no existe por eso es que mi ley está obligado a generar la hiperinflación si quiere avanzar con la dolarización pero como dice que la dolarización es una decisión tomada y bueno el resto se tienen que acomodar a su decisión tomada y eso es lo que es de enorme irresponsabilidad bien la última cuestión Guillermo es bueno está muy clara la situación crítica de este gobierno y del candidato Maza está muy clara lo que propone los riesgos enormes de lo que propone mi ley ¿cuál es tu análisis de lo que propone Patricia Bullrich con su potencial ministro Carlos Melconian y cómo se percibe esa propuesta desde Wall Street? bueno la visita de Carlos Melconian que ocurrió hace 10 días tampoco fue buena vamos a ser justos con todo el mundo quizás fue marginalmente mejor que la de los enviados de mi ley pero no fue una buena visita no dejó contentos ni satisfechos ni optimistas a aquellos que participaron en las reuniones no hay la percepción de que Melconian en sí mismo tenga la capacidad de vender y de comunicarse con los mercados de la forma que es necesaria o al menos esa es la sensación que quedó aquí ¿cómo sería esa forma necesaria? ¿a qué te referís? no entiendo eso no hay la transparencia de los números la la proligidad de traer una presentación más o menos articulada con ideas ordenadas la forma adulta y madura de conversar y de interactuar con inversionistas profesionales y economistas profesionales ninguna de esas cosas ninguna de esas cosas se percibieron en esta visita hay mucha confianza en alguna gente que trabaja con Melconian digamos algunos de los participantes del equipo de Melconian generan mucha confianza Daniel Artana genera mucha confianza Enrique Seba genera mucha confianza Rodolfo Santáñez genera confianza pero para mi sorpresa y lamentablemente esta no fue una buena visita de Melconian con los mercados entonces muchas dudas con todos con todos más directamente no sabemos qué va a ser es un delirio lo que estamos viendo y es un delirio imagina lo que va a venir Millet ya hablamos y lamentablemente con los equipos de Patricia Bullrich Melconian que ha sido el punto de contacto aquí no ha sido súper convincente la gente que va a Buenos Aires y habla con otra gente de los equipos vienen un poco más optimistas pero para ser justos en la crítica a todos debo decir que esta visita a Nueva York de Melconian no fue todo lo bueno que hubiera sido deseable que fuera última pregunta Guillermo en algún momento el año pasado estabas cerca de los equipos económicos de Patricia Bullrich el cuestionamiento que estás haciendo ahora es a Melconian pero no a la candidata el cuestionamiento que Wall Street ve es a Melconian pero no a la candidata Bullrich el cuestionamiento no es ni siquiera Melconian el cuestionamiento es de que no se ha enfocado la comunicación con los inversionistas internacionales con el profesionalismo que debería haberse hecho quién es el responsable de eso no lo sé ok pero vos me preguntaste cómo se percibe aquí yo te contento la percepción es de que por ahora no hay un programa suficientemente elaborado con los números lo suficientemente refinados da la incertidumbre obviamente todo el mundo es consciente que de acá desde diciembre van a cambiar mucho las cosas pero la comunicación no ha sido todo lo profesional que uno hubiera deseado que fuera en estas circunstancias ciertamente no fue en ninguno de los casos de la gente que ha venido a visitar de los distintos candidatos y esta es un poco la incertidumbre que ha quedado con respecto al futuro de Argentina hay mucha mucha insisto mucha incertidumbre no sabemos qué puede devenir importantes esas precisiones e inquietantes pero importantísimas para seguir entendiendo cómo tomar una decisión hacia adelante muchísimas gracias Guillermo Mondino por estar hoy en la repregunta gracias gracias a ustedes gracias gracias gracias